¡Hola chicas hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado que está súper bonito y fácil de hacer. ¡Comenzamos! Vamos a realizar una división en medio hasta llegar a la coronilla y después dividimos los laterales por detrás de la orejita. El resto de cabello lo sujetamos para que no nos estorbe. Me adelanté un poco y así como realicé esta sección la voy a hacer de este lado. Para eso voy a tomar una distancia de aproximadamente 4 dedos de ancho y ahí donde marque voy a realizar una división en forma recta. Ahora voy a tomar una distancia de aproximadamente 2 dedos de ancho, ahí donde marque voy a realizar una división en forma recta. Poco a poco haré una ligera curvatura y después voy a continuar en forma recta de esta manera. Esta sección que nos quedó en el medio la vamos a separar y colocar una liga por el momento. Y así es como nos tiene que quedar nuestra división. Ahora vamos a realizar una división ligeramente inclinada de esta manera. Ahora vamos a peinar súper bien esta sección y vamos a colocar una liga del color a su elección. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a dividir este mechón en dos partes iguales. Una parte la conservamos y la otra la vamos a unir a la siguiente sección. Vamos a realizar otra división ligeramente inclinada. Después esta sección la vamos a peinar súper bien y vamos a agregar uno de los mechones que habíamos separado en la parte del frente y colocaremos una liga. Ahora esta coleta la vamos a dividir en dos partes iguales. Una parte la vamos a conservar y la otra la vamos a unir a nuestra siguiente sección. Vamos a realizar nuevamente una división ligeramente inclinada. Después esta sección la vamos a peinar súper bien y vamos a agregar uno de los mechones que separamos en la parte del frente y colocaremos una liga. Vamos a dividir en dos partes iguales esta coleta. Una parte la vamos a conservar y la otra la vamos a unir a nuestra última sección. Nos tienen que quedar cuatro secciones unidas entre sí y tres mechones. Ahora lo mismo que hicimos aquí lo haremos en el lateral derecho. Las divisiones que hagamos en el lateral derecho también las haremos ligeramente inclinadas de esta manera. Ya que hemos realizado ambos lados vamos a quitar las ligas de estas secciones. Las vamos a unir después vamos a peinarlo súper bien y colocaremos una liga. Vamos a tomar el primer mechón de lateral izquierdo y lo vamos a pasar por encima de este mechón, por debajo y por encima del siguiente. Ahora vamos a tomar nuestro segundo mechón y como el primero pasó por encima, este lo vamos a pasar por debajo, por encima y por debajo del siguiente. Y nos tiene que ir quedando de esta manera. Ahora vamos a tomar nuestro último mechón y como el anterior pasó por debajo, este pasará por encima, por debajo y por encima del siguiente. Y nos tienen que quedar cruzados entre sí de esta manera. Ahora, estos tres mechones los voy a unir a la última coleta del lateral izquierdo y estos tres mechones a la última coleta del lateral derecho. El siguiente paso es opcional, ustedes pueden decorar el peinado de la manera que más les guste. Yo en lo personal voy a utilizar estas piedritas acrílicas y las voy a colocar sutilmente para no exagerar el peinado y ustedes lo puedan apreciar súper bien. Y por último, pero no menos importante, voy a agregar un poquito de aceite súper oleo 8 de la marca Garnier para aportarle brillo y suavidad al cabello. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye! ¡Gracias!